Con la consigna Somos un Valle Invencible que no se detiene, la gobernación del Valle del Cauca sigue con los diálogos vallecaucanos en el norte del departamento. En esta oportunidad serán los habitantes de Caicedonia o el municipio Centinela del Valle, quienes podrán participar de este ejercicio este sábado 17 de octubre a partir de las 10 de la mañana, vía streaming o Facebook y YouTube. Este es un espacio de interacción con la comunidad para concertar inversiones y proyectos en los territorios. Por supuesto, estos diálogos cumplirán con todas las normas de bioseguridad y todo el reglamento establecido por el gobierno nacional para el buen desarrollo y la protección de todos los vallecaucanos. Nuestra gobernadora quiere que los municipios participen, que definan y planteen propuestas y proyectos. Esta es una gran invitación a participar, no solo de manera presencial, que está limitada, sino de manera virtual. Acaba de destacar que la gobernación ha realizado obras en Caicedonia, como la adecuación de un gimnasio biosaludable y un polideportivo, mejoramiento de vías terciarias mediante construcción de placa huella entre Caicedonia y el corregimiento de Aures, rehabilitación de varias vías urbanas de este municipio, entre otras.